Nuestro paciente consulta porque quiere mejorar el resultado de la cirugía de nariz que se realizó en otra clínica hace algunos años. Cuando miramos la fotografía nos damos cuenta que la nariz está muy baja en el sitio del dorso nasal y la punta está muy redonda y levantada haciendo que la cara no se vea balanceada y no se vea armónica. Después de una cuidadosa planeación de la cirugía decidimos hacer una reconstrucción utilizando un injerto de alas de gaviota en donde se reemplaza completamente el esqueleto de la nariz para tratar de conseguir un resultado como este en donde hemos mejorado la apariencia del dorso nasal y la nariz se ve mucho más natural con una punta proyectada y definitivamente masculina. Cuando observamos las dos fotografías superpuestas nos damos cuenta de la diferencia entre la nariz real del paciente y la nariz que queremos obtener donde nos damos cuenta que nos toca quitar parte de esta prominencia en la nariz, bajar un poco más la punta y proyectarla un poco más para que se vea más natural y definitivamente más masculina. Cuando uno quiere modificar la forma de la nariz lo que hace es modificar los cartílagos que forman el esqueleto nasal y los cartílagos que forman el ala y la punta de la nariz. Algunos pacientes que tienen cirugías previas es necesario reconstruir completamente ese esqueleto cartilaginoso y se puede realizar con una técnica que se llama la técnica de reconstrucción de nariz de alas de gaviota. Para eso lo que hacemos es colocar unos nuevos cartílagos con la misma forma de los cartílagos originales para obtener el resultado de una nariz natural y que no parezca que haya tenido una cirugía previa. Bueno González, cuéntame por qué te decidiste hacer la cirugía con el Dr. Espinosa. Bueno, previamente yo tuve una cirugía y los resultados me fueron muy favorables, así que tuve muy buenas recomendaciones del Dr. Espinosa y los resultados fueron increíbles. ¿Cuánto tiempo llevas de la cirugía? Dos meses. ¿Fue dolorosa la cirugía? Para nada. ¿Recomendarías al Dr. Espinosa para que operara a alguien que conocieras con problemas de la nariz? Claro, o sea, el doctor es muy agradable y lo consultado es súper bien. ¿Qué consejo le darías a una persona que esté pensando en operarse la nariz? Pues si no se siente cómoda, siempre que se ve al espejo se está preguntando si podría quedar mejor, o sea, que lo haga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.